Tenemos en línea al general Rodolfo Palomino, es el comandante de la policía. Le queremos preguntar a propósito de los operativos en la ciudad de Bogotá, o en los alrededores de Bogotá, de la búsqueda del niño Juan Sebastián. Y también anuncios importantes que se han hecho desde todo el grupo de seguridad del alto gobierno para enfrentar la remetida del ELN de los últimos días. General, muy buenos días, bienvenido a RCN. Yolanda, muy buenos días, me alegra mucho saludarla. ¿Identificado ya el cuerpo que encontraron, general? Bueno, he estado hablando con el director de Medicina Legal y todo parece indicar, es decir, sería una posibilidad absolutamente remota que no se tratara de él. Sin embargo, Medicina Legal debe conservar unos protocolos de identificación plena y habida consideración del deterioro por varias razones del cuerpecito de Juan Sebastián, es necesario realizar la plena identidad mediante el análisis de ADN. Y seguramente esto nos llevará a que hasta el próximo jueves, posiblemente, no sea entregado el cuerpo de Juan Sebastián a la familia. Sin embargo, debemos decir que, muy a pesar del inmenso dolor que nos significa a todos, como padres de familia, en una u otra forma, hay que señalar que el hallazgo del cuerpo del niño significa ya la posibilidad de empezar a cerrar este cuadro de inmensa tragedia. Yo creo que quienes somos padres tenemos que sentir como nuestro, así como lo dijimos al final del año anterior. No tendremos nochebuena, no tendremos felicidad al final de año sabiendo que hay un niño desaparecido. Pues yo creo que, sin lugar a dudas, se trata del cuerpecito de Juan Sebastián. Esperamos lo más pronto posible darle como es el deseo de la familia y de todos, cristiana sepultura. Es lo que esperamos, la plena identificación y, bueno, de alguna manera, para la familia, el hecho de que al menos se logra encontrar el cuerpo, pues es un alivio, pero lamentable lo que ha pasado. Y esto llama, por supuesto, general, que ya no es su tarea, pero sí para las autoridades competentes, el tapar esas alcantarillas que se han convertido en trampas mortales, en este caso para un niño. Yolanda, creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos como sociedad. Y aquí está perfectamente evidenciado el hurtar una tapa de una alcantarilla. Una alcantarilla sin tapa es un atentado, es una tentativa de homicidio frente a una persona indeterminada. Aquí ha muerto un ángel, un ángel Juan Sebastián, que ojalá todos nos volvamos verdaderos guardianes de esas trampas mortales que nunca existan, porque realmente lo que hay allí es la posibilidad de repetir esta tragedia, este dolor que significa la desaparición de un hijo o de cualquier persona. Claro, doloroso. Le cambio de tema en general porque se ha lanzado una ofensiva muy fuerte desde hace varios días por parte del ELN, por diversos motivos, por los que sean, pero están anunciando y se están presentando ataques en distintas regiones del país. ¿Medidas especiales de seguridad en las zonas en donde opera el ELN? Sí, precisamente hemos venido desplegando un dispositivo articulado, no solamente con la policía, fuerzas militares, sino también las demás instituciones. De hecho, que la primera acción realizada por el ELN fue destruir, como decimos vulgarmente, volar una torre de energía que dejó sin fluido eléctrico a tres poblaciones grandes. Hablamos de Aguachica, de Gamarra y de Morales. Pero, sin embargo, en menos de 24 horas ya estaba restablecido el fluido eléctrico. Quisieron y causaron daño a la carpeta asfáltica en la vía que Pailitas conduce a Pelaya. Y, afortunadamente, en cuatro o cinco horas estaba completamente restablecida la movilidad. Han querido causar daño. Hemos capturado un sujeto que lanzó una granada contra unas instalaciones de policía en Saravena. Anoche capturamos tres sujetos en Curumaní y Cesar que estaban con una granada y elementos propagandísticos del ELN. De tal suerte que la intención está esta mañana también en Pallariporo. Se capturó otro sujeto, igualmente con estas pretensiones publicitarias. Creo que son más los actos que hemos podido contener gracias a la misma cooperación ciudadana que aquellos que han podido desarrollar. Sin embargo, debo señalar, hoy estamos llorando y lamentando la muerte de un policía en Otaré. Esto es jurisdicción del municipio de Ocaña, en donde el día de ayer, en tanto que tomaba los alimentos, fue sicariado. Fue asesinado mediante ese plan pistola. Y en su desespero, el ELN también causó heridas al dueño del restaurante y a su hija. Mantenemos esta actitud vigilante en el propósito de poder contener, Yolanda, cualquier intención terrorista por parte del ELN. Muy bien. General, muchísimas gracias. Seguimos atentos, por supuesto, en todo el país. Ha sido usted muy amable por acompañarnos esta mañana. Yolanda, una feliz semana y reitero la expresión de solidaridad a la familia de Juan Sebastián, nuestro ángel.